Si lo tienes, leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea a ti siempre. En aquel tiempo, Dios dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel, y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el gollado de Arabia. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de Esra habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová ya era de sus padres, que nos la daría tierra que fluye de Chimiel. A los hijos de ellos, él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran circuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que salmaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he invitado de vosotros en lo propio de Egipto, con lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado El Tijal, hasta hoy. Gloria a Dios. Yo no sé si tú puedes percibirlo, pero tal vez a lo mejor no llegaras a este lugar con tu propio esfuerzo, porque si hubieras echado a lo mejor con tu propio esfuerzo y no hubieras a lo mejor tenido que arrastrarte, y Dios permitió que llegaras a este lugar, y así como Dios nos permitió no ser que el enemigo ha tratado de hacer una existencia, pero yo te aseguro que el mismo milagro que sucedió en el mar, es el mismo milagro que va a suceder en este lugar, y vamos a permanecer aquí hasta que salemos. ¿Ustedes creen el Señor? Hasta que salemos. Ellos fueron trabajados por la mano de Dios, y Dios le dijo, vas a permanecer en este lugar hasta que sales. Yo no sé que área, tú necesitas sanar tu vida, pero yo te aseguro que Él es capaz y Él tiene el poder para hacerlo. A lo mejor necesitas meditación, a lo mejor necesitas un toque de Dios, pero no te aseguro que Él es capaz y Él tiene el poder para hacer el milagro. Quizás necesitas oír la voz de Dios en que tratarte, o no te digo, Él es capaz, Él es capaz, Él tiene el poder para hacerlo. Y si tú le crees a Dios, si tú crees que Dios es capaz de cantarte, yo me invito a que levanten tus manos y comiencen a orarte, porque hemos venido a orar, hemos venido a estar en su nombre, tú eres soledad, tú eres soledad, tú eres soledad. no hay oro que nos ponga en nuestro Dios no hay oro que nos ponga en nuestro Dios y el dolor de nuestro Señor a lo que tiene que hacer glorifica que para la gloria se nos ponga en nuestro Dios y el amor de Dios se puede sentar se puede adorar a todos en el capítulo santo de Josué vemos una transición de generaciones una generación que cuando salió de Egipto salió con mano dura, salió en pujones de ser bar alguna vez usted ha entrado en un lugar que ha tenido que salir en pujones de ser bar una generación que vio la mano poderosa de Dios trabajar a su favor ante la vista de todos los que le rodearon dice la palabra que diez plagas hizo que cada uno los dejara ir un mar rojo que se abrió para que ellos pasaran en seco y que el mismo mar se cierra para matar a sus enemigos una peña que le dio agua a más de tres millones de personas un monte que ardía en un pueblo y donde oían la voz de Dios como truenos y como señales que relámpagos parecían que era la misma voz de Dios hablando de aquel pueblo una generación que vivía de señales y vivía de planos comparada a la otra nueva generación a una generación que se levantaba no ya en Egipto sino que se levantaba en el desierto no nacieron en cautiverio no hubieron nacieron en libertad nacieron en el desierto no vieron el mar abrirse no supieron lo que era la tierra tragarse los que se rebelaban contra Dios una generación que tuvo que andar por el desierto cuarenta años y a lo mejor no entendían por qué tenían que caminar por ahí si ellos no eran los que habían visto los milagros no eran los que habían fallado pero tuvieron que caminar cuarenta años una generación que no vio lo que los otros vieron entendieron a pesar de todo eso que tenía a un Dios que caminaba con ellos un Dios que los miraba como una nube como una columna de fuego al noche y una columna de nube en el día una generación que se levantó con el espíritu de Josué una generación que ofreció a defender de Dios sino del líder que ofreció a defender lo que no sé sino de la mano de Dios una generación que se levantó con el espíritu que cuando veía lo que Dios me había prometido decía que se me sentó el espíritu y no lo dejó sobre todo porque el espíritu me lo tenga que entregar a una alguien con las emociones que es el espíritu con toda la voluntad ¿sabe la generación de nuestro espíritu? de nuestro espíritu? si una generación en un desierto tuvo algo una juventud que se levantó y se hicieron riesgos en el desierto que se mantuvieron creyendo viera o no viera sintiera o no sintiera o llegan su voz o no llegan su voz una generación que cuando veían los gigantes le creían a Dios a pesar que el desierto en medio de la soledad todavía le creían a Dios a pesar de los años en el desierto le creían a Dios a pesar de todo le creían al Señor hablando en esta parte que puede decir a pesar de todo la verdad a pesar de tu amor tu marido yo creo a pesar de lo que estoy viviendo a pesar de lo que viví a pesar de lo que tengo que levantarme hay una generación que cree que hay algo grande de Dios una iglesia que es una convicción que no depende de emociones o de sentimientos o de lo que nos rodea o de lo que vemos sino una persona de una generación que le cree al Dios que no aleluya que tú puedes decir yo lo conozco yo lo conozco porque mi dificultad nunca me dejó en mi momento difícil ha sido él o mi alma del Señor ha sido él el que me ha levantado de odios el que me ha levantado el que me ha levantado el que me ha levantado yo no te fallaré no te desampararé yo estaré contigo como la mía que le diga o alguien que está seguro alguien que sabe que me ha perdido porque el mando no se ha olvidado más sabe que le ha pasado tú lo hagas tú lo hagas no soñé tú lo hagas todo el tiempo gracias ahora es una vez no es cierto gracias con más no se me ha mi goya mi goya mi goya mi goya es que Dios no, es que Dios es que Dios es una generación de cada culto de ser testigos yo me imagino que diríamos bueno esperamos correnta y no por una cosa se llama muchas chicas mira que nos contaron que si había pero hoy yo voy a ser testigo de que el río Jordán se va a abrir yo voy a ver lo que me contaron, yo voy a ver lo que otros experimentaron ay Dios, ni que quisiera ver, lo que un día te dijeron mi alma a lo que enseñó porque yo todavía capaz, como apunto, es el testigo de cómo Jordán se abrió en seco para que me convenciaran en una travesía de conquista lo que era una puerta de protección y de seguridad para estas naciones esas puertas de muro, esos muros, como lo tenía Jericó se hizo nada delante de la presencia de Dios ese río que los separaba, ellos decían bueno vamos a ver, pasará el río, después tiene que pasar el muro, pasará todo lo que tiene que pasar para que los Jordán quedaba acceso a la tierra de Canaán se turbó cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas no pueden imaginarse cosas semejantes lo que ellos cargaban era tan poderoso que hizo que las aguas se amontonaran y la tierra se quedara seca yo no se que cosas han tratado de ahomarte o de hundirte pero yo quiero que tu entiendas que lo que tu cargas lo que tu cargas lo que tu cargas lo que tu cargas con uno de hundirte por otro malo o mi manito por el señor no te van a atacar no te van a detener al Dios va a detener al Dios el Dios las aguas van a tener que detenerse para que tú pases al Dios Amado las aguas van a tener que tomar su lugar el Dios Jordán no va a detener al pueblo de Dios porque cuando hay una palabra no hay Dios no hay agua no hay tormenta no hay viento no hay obstáculo no hay nada que pueda detenernos con la creación fue tan poderosa la entrada de ese pueblo que cuando los reyes de los mamorreos que estaban al otro lado oyeron como ellos entraron porque no dijeron ¿y dónde están los barcos de esto? ¿o cómo pasaron? mi mamá dulce porque cuando los dijeron los reyes de los carameos que estaban cerca del mar como si no había secado las aguas que hay bordar delante de los hijos de Israel dicen que les padeció su corazón se quedaron sin aliento delante de ellos imagínate entraron en un momento de victoria y usted se puede imaginar entrar en un momento de victoria y que Dios le pida algo en esperanza de ser que no tiene sentido alguna vez te has encontrado celebrando una gran victoria de Dios pero de repente te pide algo que tú no entiendes te hace pasar por algo que tú no estabas esperando algo inesperado cuando tú creías que todo estaba mejor cuando más fuerte se encontraba Dios te pide algo que nos dejó sin fuerza Dios permite algo doloroso en su vida algo que no es pecado que tú lo mejor dirías pero ¿por qué Dios? ¿por qué tú no lo hiciste antes y lo haces mejor? ¡ay joder! ¿por qué ahora que estoy frente a mis enemigos me lo haces aquí? ¿por qué tú me traes a este campamento de una gran victoria pensando que es para conquistar a Jericó sin embargo me traes para prepararme antes antes yo estoy aquí no por mi voluntad diría José yo estoy aquí por tu voluntad estamos aquí por palabra tuya y aparte de conquistar a Jericó tú me pides que se coinciden a los hombres de Jericó hazte cuchillos afilados no para usarlos en contra de tus enemigos no para usarlos para la guerra más bien el cuchillo para ti José vas a circuncinar a los hijos de Jericó la mujer no entiende este concepto cuando te va a decir si es un concepto dice pero no dice para el hombre es un proceso doloroso especialmente si es mayor de edad era un procedimiento que se contaba en prepucio o la piel de la parte de tu mano a muchos y Dios le pide unos días antes de ir a la guerra que se circuncide y por qué había que circuncidarlos todo el pueblo que había salido de Egipto los varones y todos los hombres de guerra ya habían muerto en el desierto los que se habían revelado con Dios habían muerto con decandazos poco a poco por el camino ellos estaban circuncidados salieron circuncidados de Egipto pero me acabo de decir circuncidados por fuera porque guardaban las redes de afuera pero sus corazones estaban muy lejos de Dios y Dios tomó una decisión y le dice yo no los voy a dejar entrar a la tierra que yo les prometí porque yo no puedo trabajar con gente que yo he hecho pacto con ellos y todavía no me creen todavía no me obedecen gente que han visto mi mano gente que han visto mi lado y todavía no me pueden obedecen pero esta generación a esto que no han visto nada toda la vida a esto incircunciso a esto son los que van a pasar a la tierra dime quien lo entiende a Dios tú sabes que así mismo Dios nos tomó un incircunciso no habíamos sido marcados juntos el proceso nos ha marcado pero cuando llegamos a Dios habríamos vivido marcado del mundo pero no marcados y Jesús decide cumplir la ley que yo no podía cumplir lo que yo no podía el precio que no podía pagar Él lo hace y me circuncidó no en mi carne sino en mi corazón Él hizo pacto conmigo no de afuera sino de adentro asegurándome que si yo le creo y soy obediente Él también me dará una tierra a que fluche leche al miel yo los enseñaré para la problema prometida cuando lo estoy esperando ellos llegaron al campamento y Dios les dijo Osué hazte cuchillos afilar 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 imagínamos el marco estaba mismo como si para el día era para esa nueva generación no para él porque ya no había que ser sin costado pero para que y para que y vuelve a ser incursidad vuelve se quiere decir que nos iba a volver a ser incursidad la circuncisión representaba el pacto de Dios con su pueblo entrar en una circuncisión requería cortar el pueblo de Israel tenía que cortar con lo que habían ellos dejado en Egipto yo no sé si tú entiendes pero cada conquista vuelve un proceso cada caminar en Dios se vuelve un proceso cada gloria vuelve un proceso que alguna presionó nos gusta que nos duele que es incómodo pero tú vine a decirte es necesario yo vine a recordarte que Dios vino a trabajar con nosotros y yo no sé si tú estás a punto de tener el morante de Dios tú no sé si tú estás a punto de catapultarte a otro en otro en otro proceso para estar aquí como siluano para ser un proceso un proceso un proceso un proceso que duele que es incómodo pero que es necesario habrá alguien que entienda la necesidad de Dios es necesario hay cosas que Dios permite en nuestra vida que a nosotros no nos gusta pero es necesario que nos entendemos pero son necesarios que quisieramos no pasar por ellas pero son necesarios para yo crecer para llevarme a otro nivel esta generación estaba dispuesta a servir esta nueva generación estaba dispuesta a ir a la guerra estaba dispuesta a conquistar pero más que hacer un esfuerzo físico Dios les estaba pidiendo un sacrificio que viviera del corazón ¿cuántos sacrificios nos hacemos físicos? pero Dios estaba esperando un sacrificio del alma ¿cuántas veces estamos dispuestos a hacer esfuerzos para gozar? y llegamos a la casa de Dios servimos en un ministerio cantamos predicamos nos sacrificamos a lo mejor yo a la escuela bíblica hacemos una pantomima eso es lo que hacen pero cuántas veces estamos dispuestos a sacrificar lo que Dios me pide eso que yo sé que cuando Él me pida que el corte me va a morir que el corte me va a costar la lectura ¿ustedes saben que sin concesión es pacto con Dios? si yo preguntara ¿cuánto de nosotros estamos dispuestos a hacer un pacto con Dios? yo creo que todos diríamos sí yo estoy pero lo que está en letras pequeñas del contrato es que para hacer un pacto es necesario una circuncisión en otras palabras es necesario cortar antes de Josué entrar con ese pueblo a conquistar a Jericó era necesario que Josué cortara cortara con las malas costumbres que venían trayendo Egipto cortaran con el pasado cortaran con las dudas cortaran con lo que cargaban sus palmas yo quisiera que tú miraras a los hermanos que tienes a tu lado y dile antes de conquistar es necesario cortar corta corta dice la mano que Dios que Dios tiene grandes cosas para nosotros Él nos escogió para conquistar pero antes de conquistar es tiempo de circuncisión tiempo de sacar algunas cosas suena duro pero hay áreas en nuestra vida que tenemos que sacarlas que si queremos conquistar nuestra vida espiritualmente que si queremos conquistar nuestro bar conquistar nuestro patrimonio conquistar nuestros hijos es tiempo de cortar tiempo de cortar con malos hábitos tiempo de cortar con estilos de pensamiento con padrones con malas costumbres que en vez de hacernos crecer hermanos nos arropan hacia abajo hay gente dentro de la iglesia cargando cargando campes con depresión dentro de la iglesia triste dentro de la iglesia insólita como decía mi esposo no hay muerte más triste que vivir sin vivir a la iglesia gente que no está disfrutando su vida con Dios su caminar con Dios ya no tienen expectativas y se sienten que están tan cargados porque todo lo que cargan lo cargan que ellos somos están así cargando cargando se sienten se sienten que si lo sueltas en algo tú sabes algo lo que Dios está esperando es que dejes lo dejes a él cargar cargar tu casa cargar tu familia cargar tu matrimonio cargar tu finanza cargar miren mi hermano si yo me fuera a preocupar por unas cosas yo no sé donde he estudiado pero que he creído a un Dios que como lo crea y que no me va a permitir pasar por una situación a menos que no sea su voluntad habrá alguien que crea a Dios que está acá porque el gozo del Señor es mi fortaleza él la hace a mis pies como de sierva y en mis alturas me hace amante sostenga lo que tú puedes cambiar y entrega a Dios lo que tú no puedes tú sostienes y eres responsable de lo que te toca pero lo que tú no puedes cambiar la salud de los sueños ¿por qué te vas a ir? es que afligimos por cosas que no pueden cambiar en la casa pero se olvidó que la oración alcanza donde tú no alcanzas que lo puedo que alcanza que es de donde tú no quedas corta con lo que te angustia corta con lo que te tristece corta con lo que tienes en el sueño a veces decimos hombre que yo no veo pues déjame ver con los ojos carnales y comienza a mirar con los ojos del espíritu es necesario cortar cortar con experiencias vividas en nuestro pasado cortar con lo que nos hicieron en el cargato con cosas que le hicieron que me mando jugando niños corta con más relaciones que no te dejan crecer en Dios corta con esos pensamientos mira lo que dice el versículo 8 creo que lo leas conmigo ahí en los días dice el versículo 5 versículo 8 dice cuando acabaron la circuncidad a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que hasta que hasta que van a permanecer ahí vamos a permanecer ahí hasta que salen Dios la voluntad de Dios en nuestra vida es que sanemos es verdad que Dios nos procesa pero la misma vez nos lleva para ser sanados no hay una herida que Dios nos permita en mi vida que no va a ser sanado y al favor el Señor nos es necesario constar y así como la herida del cuchillo duele así mismo Él te promete que te va a sanar el cuchillo te va a marcar pero así mismo Dios te va a levantar el cuchillo el cuchillo del proceso te va a dejar sin fuerza pero así mismo Dios te va a fortalecer se ve lo que he aprendido en esta caminar es el proceso más grande es lo que Dios ha planificado más grande la dificultad más grande la vida está viviendo en otras palabras si la mal que había querido hacer la situación en mí es grande más grande será la mal que Dios por tanto más visible que mi herida será lo que Dios va a hacer en mí usted me está entendiendo en este amor yo estoy hablando con lo único que sabe que es una herida de Dios pero si vos pasamos por una herida en tu vida más grande que esa herida es el proceso de la marca de Dios marca de Dios porque grande la marca del proceso más grande la marca de Dios así que no veas mis heridas alguna vez tú ves una herida no veas eso de lo que Dios ha querido hacer de grande todo eso habrá alguien que entiende lo que yo estoy hablando en esta hora yo no paso por los procesos simplemente por pasar si algo pasamos y te adivino más grande lo que Dios va a hacer contigo yo le creería la luz un aplauso y sabe no tenía ni raya cuando Abraham subía a nombre de Moriaci que estaban a punto de colocar el aire en el versículo 2 en Génesis toma tu hijo a quien tú amas y vete vete y sacrifica pero en otras palabras que le dijo vete y corta aleluya aleluya vete ofréceme los sacrificios entonces imagina el corazón de Abraham eso no es lo único que él nos amaba la promesa que Dios me había dado pero a la misma vez no tuve obedecer porque sabía que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido a veces que te dan tantas cosas agarradas que no queremos soltar pero el Señor nos dice yo te lo vi dámelo para atrás yo me voy a glorificar si Abraham no le hubiera entregado exacto hermano Abraham no se hubiera multiplicado como en el nació él se multiplicó porque fue capaz de entregarle lo que tenía aleluya él se sacrificó a Dios y le dio a Dios lo que le pidió y te digo que cuando le dio lo que le pidió a Dios Dios dio otra misión en abundancia yo no sé para qué cuesta pasando pero la obediencia escucha va a tener promesión en toda la alma que tú le dices aleluya la fidelidad la fidelidad para la abundancia para que hambla en la mano de Dios Abraham tuvo que estar dispuesto a cortar y déjeme decirle algo antes de atreverse a cortar esa alma fue porque ya Dios lo había procesado antes él tuvo que tomar la decisión de cortar su precusión nosotros su precusión tuvo que cortar relaciones tuvo que cortar parentela tuvo que cortar con su familia tuvo que cortar con ciclos tuvo que cortar con su sobrino tuvo que cortar todo el apagamiento que tenía con Isaac tuvo que cortarlo con todo porque entendía que lo que Dios tenía para él era mayor mayor que todo lo que no podía sobre él con su mar todo lo que Dios quiere para ti es mayor que lo que tú tienes sostenido es mayor que lo que tienes afectado todo lo que Dios quiere para ti es mayor y cortarte yo no sé de que tú estás sostenido pero yo te aseguro que lo que Dios te ofrece es mejor es decir que corta corta al que si es que está a tu lado dile cortalo ya cortalo ya no lo pienses mucho cortalo ya ¿sabes lo que pasa? es que hemos crecido con un pensamiento todo lo que hacemos requiere muy poco sacrificio como soy yo el tiempo que nos ha tocado vivir nos ha hecho pensar que todo se puede hacer sin la fuerza y cuando nos enfrentamos con cosas que sí le tienen esfuerzo pero es yo quiero que lo que es el esfuerzo que le trae es el sacrificio pero Dios no está pidiendo de nosotros si Él se sacrificó usted sabe que en la relación con Dios que me diga Él es un Dios de raza sí Él es un Dios yo le he visto la gracia más grande que hay en el Salvador que ha ofrecido pero yo le he visto tampoco mayor sacrificio que el que Dios hizo por mí la relación con Dios con Dios sacrificio aleluya todo lo que me cueste es sacrificio lo prefiero dejar lo prefiero entregar todo lo que me cueste una herida que yo me dé una herida hermano lo suelto rápido y donde están las marcas de tu proceso y no me hablas de marcas vivas todavía marcas ya nada porque Él es el que me permite el proceso pero es el mismo que me sale el mismo que me sale el mismo que me permite el proceso pero el mismo que coge la aguja y comienza a coserme y permiso que me apure es necesario es necesario es necesario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la ley, Dios! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Imagínate tú con poderes de parto y tratando de abortar ese bebé porque no quieres pasar! ¡Qué horreintrusivo! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 labios? ¿Por qué con un cuchillo? ¿Por qué con un trato tan fuerte? Su sangre dijo, alguna vez no nos damos cuenta de nuestra fortaleza hasta que no nos confrontamos cara a cara con nuestra debilidad de poder. No es hasta ese momento de debilidad de vivir que no me doy cuenta con fuente Dios. ¿Por qué decidimos qué vamos a hacer? Usted no esté con un daño sangrando, hermano. ¿Usted no se va a acotar a Dios? Usted va a hacer algo. Hay gente con tazos y heridas escondidos. Hermanos, salganse de ahí y dejen que el Señor le saque su herida. Dejen que el Señor le saque el proceso. Él quiere coger y sanarlo. No sé qué cosa me han hecho sentir débil. Pero ese pueblo perdió toda su fuerza cuando fueron sinucinados. Pero aún así se dieron cuenta que a par de días para pelear, su fortaleza no venía de ellos. Venía de Dios. Venía de Dios. Y si él nos dijo, yo lo voy a hacer porque yo le creo. Que esa regla no era de ellos, le pertenecía a Dios. Y como le pertenecía, ellos no iban a pelear a la manera de Dios. Ellos creían que se iban a meter entre esparazos y cuchillazos y todo eso. Yo lo único que estaba pidiendo era que en el medio del momento, ellos iban a levantar, ellos iban a caminar, ellos iban a dorar y los muros se iban a caer. Y así ellos iban a levantar, ellos iban a levantar, ellos iban a levantar. Usted se ha encontrado discutiendo con Dios mamá y con Dios que está diciendo, pero qué lejos tú estás de la realidad de mis planes. Qué lejos tú estás de la realidad de mis planes. No es como tú crees. Pero tendremos la confianza absoluta de decirles que aunque no entiendo lo que voy a vencer. Aunque no entiendo lo que voy a vencer. Esa guerra era la de ellos. Ellos solo eran los instrumentos. A veces estamos tan preocupados. Cómo voy a vencer. Cómo voy a salir de esta situación en esto. Porque lo mejor parece imposible. Cuando me veo me encuentro sin fuerza, me encuentro débil, me encuentro en el suelo. Pero tú me estás recordando que esa batalla no es mucha. Esa batalla es de qué. Déjalo ser, déjalo caer, déjalo trabajar. Tu debilidad es no para determinar tu victoria. Dios te adorna, te adorna para ti. Así que no hay debilidad, no hay prueba, no hay circunstancia. No hay mal que pueda detener la mano de Dios. Si no hay que tener una gloria de Dios en el suelo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que lo alto en lo profundo. Y lo bajo en ninguna otra cosa creada. Que podrás separar del amor del Señor. Ese cuchillo. Ese cuchillo representa una sola música. Y representa una sola música. Más palabra de Dios. Más palabra de Dios. Más a un lado va a estar tu cuchillo. Porque la palabra es como espada de dos tíos. Que corta para cualquier lado, te pido. No, ni, ni, ni. Cuando corta, llega hasta los tuétanos. Tiene a donde. No pega los pensamientos de nadie. Ven, pero Dios. Más a un lado va a estar. Más palabra de Dios en ti. Más fácil será de cortar con aquello que te aleja. Tal vez suena duro. Pero Dios quiere contarte con su vida. Con su palabra. Porque no es la emoción la que me va a cantar. No es la música, no. No es la que me va a transformar. No es nada físico lo que va a hacer un pacto en mi vida. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Es la palabra de Omnipotente. Que cada día te manda. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero no se vea usted sin palabras. Hay gente, hay gente, hay mucha gente que se para dentro de las piezas. Pero usted no. Pero usted no. Si no hay palabra no hay tono. Si no hay palabra no hay estructura. Si no hay palabra no hay solidez. Si no hay palabra no hay firmeza. Si no hay palabra no hay peso. entonces que va a pasar que cuando venga el viento y sofre los vientos y sigan soplando no voy a permanecer en mi hoja pero cuando tienes palabra de Dios sofre el viento sofre el mal hace lo que sea pero voy a permanecer en el mismo lugar por la palabra de Dios por la palabra de Dios tendrás experiencias, sueños planes pero lo que te va a mantener conquistando será la palabra porque el día que no sientas nada el día que nadie te quiera decir o darte una palmadina en los ojos el día que nadie llega a verte cuando estás enfermo el día que no vino la profetiza a darte una profecía el día que tus padres te dejaron el día que tu cómica te dejó el día que se levante la situación el día que sea que vengas de a mano en tu casa o en mi trabajo o en la iglesia el día que te dejen solo la palabra siempre va a estar ahí la palabra permanece para siempre y los que confían en Dios son como el monje de Dios que no se muerde sino que permanece esa es la palabra la que te permanece de pie esa es la palabra la que te tiene sostenido de pie es la palabra del Señor que siempre va a estar ahí para recordarte que tu prueba es lejos y es contenta que tu prueba tiene fecha de expensión que no es por vista sino por fe que no te dejará ni te desamparará que sus promesas son fieles y verdaderas que si Él me dijo yo no voy a creer yo quiero que tú mires a tu hermano y diga si algo te va a cortar que sea la palabra de Dios que nos corte que nos corte que nos corte la palabra del Señor es así que transforma es así que cambia es así que liberta esa es la única que pueda hacer cosas en mi vida hacer un cambio en mi vida es así que transforma